Top siéntete cómodo, siéntete top Nos presenta la jugada más destacada, la jugada top de este compromiso Si, que tendría en el segundo tiempo todas las cosas interesantes y atractivas que puede dar el fútbol Minuto 60 del encuentro y viene este error garrafal De Fernández, Quita, Díaz y Atesora Luna con esta definición impecable, tranquilo Como en el jardín de su casa, borde interno mirando como Pinto iba para un sector del arco Y como él definía hacia el otro Lo del sprint de Luna es lo más interesante para mí Porque es un jugador que habitualmente no tiene este recorrido Sin embargo rápidamente se dio cuenta de que era una gran opción Y con esta tranquilidad que casi es con bantón y sombrero Tranquilito, mirando, nadie diría que el equipo está abajo Y en la fotografía ni siquiera sale Pinto porque está en el otro sector Sigue dando pelea el equipo de Basay, el hombre más importante de este partido Gaete se despacha esta jugada por el sector izquierdo Uno para un lado, otro para otro lado Envuelve el pie sobre la pelota al poste izquierdo de Pinto Seguía en el encuentro, seguía el partido Y Manzano que había ingresado Para Quintero que había ingresado Para Gaete que había ingresado Y ante la salida rápida, presta, oportuna de Pinto Define hacia abajo en un costado Y nada que hacer el portero Aquí está toda la jugada Manzano, volante de contención Quintero que había entrado por Isaac Díaz Y Gaete que en este partido las hizo todas Y las hizo bien Que es lo más importante Bordecteno recepcionando Y ese pequeño pinchazo justo sobre la mano izquierda de Pinto 90 más 1 Pensábamos que el partido se iba Pero no, tenía todavía una última escena Que se despacharía Quinteros en aquello Desborda centro hacia atrás Y el volante de contención del local, Juan Jaime El hombre que había sido homenajeado Define de esta forma Son tres los goles que tiene Atención, no es habitual en un volante de contención Que llegue tantas veces a definir Lo hace como los que saben Borde interno Tranquilito, ubicado en un sector Y era el 3-0 para el equipo de Basay Otra visión Ahí lo vemos Alcanza a rozar Pinto en la devolución Más no para poder detener ese balón Top, siéntete cómodo, siéntete Tom nos presentó las jugadas top del partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!